Hay que hacer magia para casarse, por ejemplo. Porque nos metemos ya, si parece, Bahiano, en un tema cualquiera que tiene que ver con el casamiento. Es una institución que viene de hace muchos años y que las nuevas generaciones, un poco, me parece que la venimos discutiendo. Discutámosla, dicho sea de paso, los jóvenes y el casamiento. Vamos a ver si importa o no importa, si vale la pena o no. Vamos a ver el pequeñísimo informe que tenemos y vamos a empezar a hablar. ¡Gracias! Prehistóricas parecen las épocas en las que uno se enamoraba, se ponía de novio y al poco tiempo ya estaba dando el sí en el altar. Los tiempos cambiaron, las costumbres también y las ganas de eternizarse en el estado de soltería, ni les cuento. Puede que en la actualidad casarse se compare con adquirir un combo para el resto de la vida en el cual la satisfacción no está garantizada y donde no te devuelven el dinero, sino que te lo dividen en dos. Las relaciones abiertas, los noviazgos y concubinatos sin papeles ni compromisos hacen que se incremente el universo de los solteritos sin apuro. Más allá de que muchos piensen de esta manera, también existen los románticos que darían cualquier cosa por el jacket, el vestido blanco, la marcha nupcial y el arroz en el registro civil. Yo sé que falta mucho, pero, ¿a vos qué onda? ¿Te gustaría casarte algún día? La pregunta del informe. ¿Les gustaría casarse algún día? ¿Esperan que van a llegar a ese momento? ¿El candidato va a estar esperando ahí al lado del altar? Si es que se van a casar por iglesia, ¿no? También pueden estar casándose por otro tipo de ceremonia. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Los que tienen el micrófono, señorita, ahí va. Yo opino que no, porque, o sea, es algo como para formalizar, no es para... O sea, es para afirmar y que quede ahí. O sea, el amor es otra cosa. Claro, es más... Es por ahí más una costumbre social, digamos. Es algo que es un festejo por ahí y también después de eso hay un montón de cosas que por ahí se piensan que pasa después del casamiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sexo. Además de eso. No, justamente no. Justamente no. Que el tipo después no tiene vida. No tiene vida después de casamiento. No es una forma para mí de atrapar al otro. ¿Vos escuchaste? Claro. Es que justamente lo que estaba diciendo, ¿viste? Lo continuo lo que decía. Que el tipo que sale, ¿viste? Que va a jugar al fútbol con los amigos y todo, ya está, se casó. Pero no puede haber una puesta de acuerdo. Ahora, según lo que dice mi compañero, mi amigo, creo que le huye al compromiso. Hay muchos hombres que le huyen al compromiso. Sí, completamente. El que tengo acá enfrente. Lo peor que hay es hacer las cosas obligado. Pero por qué tenés que estar obligado. Pero no necesariamente vos podés estar realmente enamorado de la persona. Pero si hay amor no es necesario el papel de casamiento. Eso es festejo. ¿Qué te da el papel que no podés tener una relación si estás casado? El problema no es eso. No me voy a atrapar al otro. Hoy en día yo creo que gran parte de la juventud no se toma las relaciones muy en serio. Porque eso de, por ejemplo, no, estoy seis meses con una persona, me busco otra, me busco otro novio, este novio me duró dos meses, después tengo el otro. Eso justamente creo que por eso la gente rechaza tanto el casamiento. Porque no se toma en serio las relaciones, no se toma en serio entre dos personas. Una persona muy seria. A ver, caballero. Para mí, si te querés casar, casate. Pero un mucho, un papel, una relación no la va a cambiar. Si estás acostumbrado, si lo haces porque querés, si están juntos ya, la relación, un papel firmado para mí no la cambia. ¿Vos te casarías? No sé, depende de la otra persona. Para mí es un papel firmado. Que te diga que sí. Sí. O que me diga ellos nos casamos. Pero lo intentarías. Que me diga ellos nos casamos y yo no tengo problema. Ah, ok. Es un papel firmado que no va a cambiar la relación. Cami. Yo creo que también para algunos puede llegar a ser como una imposición social. Digamos, como algo que te impone la sociedad y que capaz que por eso mismos lo hacen y si no que capaz que no lo harían. Pero yo creo que también puede llegar a haber una relación sin casamiento. O sea, el amor puede estar igual. Queda en la decisión de cada uno, si se casan. Mariano, yo soy romántica, ¿eh? ¿Quién es romántica? Acá, yo. Ah, vos sos romántica. Yo soy la romántica. Ah, yo estoy con vos, Luca. Perdón, chicos, pero yo soy romántica, defiendo el matrimonio. Me parece que... A usted le gusta que le abran la puerta cuando va a subir un auto. Totalmente. Que la acomoden la sienta. Me encanta esta canción. Acá hay un casamiento, ¿eh? Cuando se sientan. No, pero yo creo que más allá de que las relaciones, el amor pueda estar sin un anillo en la mano y que uno pueda convivir toda la vida, creo que también el atar, digamos, el decir un sí más allá de convivir, por ejemplo, implica también otro acto de amor y es una entrega más para con la otra persona con la que uno quiere vivir. ¿Vos te casarías? No, ya. No sé cuándo. De blanco te casarías de blanco. Sí, no sé. Más allá de si estemos de acuerdo o no, y que cada uno elija, no es solamente un papel. Tiene que ver con ciertos derechos que uno adquiere, que tiene que ver... Bueno, ahora la obra social se puede hacer con convivientes también, pero con los bienes que se comparten y todas esas cuestiones, no es solo un papel, ¿eh? Hay toda una cuestión legal atrás. Sí, dos muñecos de torta tengo atrás. Luca. Bueno, yo personalmente lo que creo es que también hay muchas personas que puede gustarles casarse justamente. Que, por ejemplo, les puede gustar la ceremonia. La ceremonia. Sí. El que estén todos los amigos reunidos. Sí. Bueno, pero eso es distinto a creer que el casamiento le va a sumar algo a la relación que no la tienes si no te casás. Claro, es una excusa. Pero igual le suma algo, porque es como... Acá. Es como, un poco es como... Es jugarte por el otro. Porque vos, por ejemplo, estás con una persona así nomás, te mudás con esa persona, bueno, pero después te peleás y chau, listo. Pero vos le estás dando un valor, entonces, a eso. Pero también hay una forma de demostrarle tu compromiso para con respecto a la otra persona, porque vos decís, ay, bueno, no firmamos nada, ¿a qué le temés? ¿Cuál es el problema? Estoy de acuerdo con eso con lo que es con Mercedes. ¿Y por qué el compromiso? Porque te terminás jugando por obligación. Porque estás firmando algo. A mí me parece que vos tenés un problema del compromiso que va mucho más allá del casamiento. Yo retomo lo que es con Mercedes. Yo retomo lo que es con Mercedes. A ver. No es una obligación, uno elige estar con esa persona. Si uno elige estar con esa persona, si realmente tomás en serio relación con esa persona, no tenés drama en jugártela. Es un acto de amor más y eso le suma muchísimo a la relación. ¿Pero por qué es un acto de amor más? Un papel que vos firmás. O sea, si vos estás con una persona, estás bien. La más no estás casarte. Pero también tiene que ver todo con... Pero hay mucha gente que le encanta el hecho de la ceremonia. Yo quiero ir un poquito a la tribuña. Bueno, eso es respetable. Te gusta la ceremonia. Vuelve más allá de la ceremonia. A ver, señorita, vos. Yo creo que el hecho de casarte viene más de lo simbólico. De creer del amor eterno a partir de un anillo. De creer que, por ahí, después de la muerte, poder salir con esa persona. Obviamente, cuando uno se casa, no va del hecho que va a cambiar la relación. Pero sí de lo simbólico de creer, de entregarle todo a esa persona hasta el final. ¿Alguna opinión parecida o diferente, señorita? Sí, yo pienso que es como un acto simbólico. Y como un lindo recuerdo, digamos. Y poder pasarla también con tu familia. ¿Vos te gusta todo, no? Sí, me gusta. Estar con papá, el novio allá mirando. Sí. ¿Esperarías un tiempo antes de entrar a las ceremonias? ¿Lo verías a tu futuro esposo el día siguiente o te guardarías una semana, tipo, como para que el hombre esté...? No, no, sí. Lo vería, lo vería. Lo vería. Perfecto. A ver qué dice Agustina. Agustina que está en Rufino, provincia de Santa Fe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo pienso que el casamiento legal no implica no ser una pareja. Tienen muchas parejas que no se cansan y que convivan muchos más años juntos. Pero no, es una pareja que no se puede ser físico también. ¿Algún otro comentario en la web? ¿A quién más tengo? A tribuna, bueno, me voy a tribuna. A ver por acá, caballero, ¿o otro caballero qué opina? Acá le vamos a permitir al señor. Para mí es algo más simbólico, porque la verdad yo no le veo ningún sentido al casamiento. No le ves ningún sentido. Porque es algo más para conmemorar o recordar a alguien, para gastar plata. ¿Pero puedes casar sin hacer una fiesta? Sí, nada más y para gastar plata. ¿A cuántos invitamos? 300 invitamos. Claro, 100 pesos cada uno, más o menos. No, ¿qué 100 pesos? ¿Qué comemos por 100 pesos? O sea, no te casarías, no propondrías casarías. Si me casarías no haría algo tan grande porque... Para los amigos íntimos. Algo más simple. Pero entonces las personas que se casan por civil, por ejemplo, que no hacen ninguna fiesta para los demás, ¿están firmando también un papel? También se están casando, claro. A ver, se frenó, señorita. Y yo creo que las personas que se casan, no es tanto el peso por la ceremonia, o sea, tiene peso también, pero creo que es más el acto de que la otra persona como que se comprometa. Y no, lo digo por el sentido de las personas que se casan con civiles. El malo papel, el librito y todo. Yo creo que hoy en día como que la gente no se toma ni en serio ni las tradiciones ni los compromisos. Porque tomo mucho los comentarios que vea, por ejemplo, por acá. Para la mayoría de la gente es como, bueno, ¿cuánta plata puedo sacar de acá? ¿Tengo que firmar el papel para que después no me cae el otro? ¿Estás pensando en que eso se va a terminar? Cuando vos te casás no pensás que eso se termina. Pero eso lo pensás después. Pero no, porque estás pensando, bueno, tengo que firmar un papel para que si me separe la otra persona no me saca la casa. La mayoría de la gente lo piensa así. No, bueno, pero eso también le da una contención a ambos. Pero es un contrato. La persona que te pide plata, te pide contrato, si te pide más por casarte es porque realmente no te quiere. Pero pará, el matrimonio es un contrato. O sea, legalmente es un contrato. Ojo que está el contrato pronunciado en el cual acordás. No, no, pero el contrato nuptial es un contrato. O sea, hay dos partes, contrallen. Pero más allá de eso. A ver por acá en tribuna. Sí, o sea, el papel implica eso también de ser del otro. Y yo creo que uno es de uno mismo y no del otro. No es necesario estar con alguien y tener que ser de esa persona. Para vos la convivencia es suficiente. Claro. O sea, no es necesario tener una... Y de última hacemos un asado para los amigos. Exacto. Ok. ¿Con las churas o sin las churas? Con las churas, con las churas. Alguien que sea así, que piense que el casamiento es el motivo, el final de una... O sea, el final, el locumbre de una pareja. Señorita, ¿usted? ¿Le propusieron el casamiento ya? No. Todavía no. Muy temprano. No se preocupe. A ver qué dice Luca. ¿Le pasa en el micrófono a Luca? Sí. Bueno, yo lo que creo personalmente es lo que se dice por ahí de... Yo creo que también eso que decían de que es una muestra de amor también el matrimonio. Porque le demostrás que estás dispuesto a arriesgarlo todo. Que si falla, bueno, falla, ya después lo vas a hacer al... Harás el divorcio, lo que sea, pero le estás demostrando que estás dispuesto a arriesgarte para eso. ¿Te la jugás? Creo. Sí. ¿Usted tiene cara de que va a ser un buen padre de familia, Luca? Aparte de ser escritor, va a ser un buen padre de familia. ¿Taballero? Gracias. De nada. Yo pienso que hoy en día no da para casarse. No sé. Estoy como en contra, digamos. ¿Estás en contra? Yo, por ejemplo, tengo padres separados y uno ve que se casaron todos felices, pero después ahora hay guerra, así pasa en toda la familia, ¿no? Sí, bueno, pero uno no tiene que ir a hacer un ejemplo. ¿No se te cruzó nadie y dijiste con esta me caso? No, sí, sí, eso pasa. Eso es un desil. No, no hay que decir. Sí, pero no necesariamente tenés que seguir la experiencia de lo que le ocurrió a tus papás. Vos tranquilamente podés tener tu mujer, casarte y ser feliz. O sea, me parece que no... A ver quién dice Tobías, que está en Santiago del Estero. Tobías. Yo pienso que el casamiento es más para compartir los bienes, digamos. Va por ahí. Lo material. Lo material, eso. Y es más para... No es muestra de amor, digamos. Es más para eso. O sea, pensás que es más para, común con lo que veníamos hablando, como si fuera un contrato, como para que haya una contención, ¿no? Que va más allá del amor, que no tiene nada que ver con el amor. Eso estás queriendo decir, Tobías. Sí. ¿Cómo está Santiago del Estero? ¿Está haciendo frío? No. ¿Está haciendo calor? ¿Te quedó claro? La verdad que no. Muy bien. Bueno. A ver, tribuna, tribuna. Los caballeros que están ahí arriba, que están... ¿Qué pasa, muchachos? ¿No se van a casar nunca ustedes? Se les cruzó la chica que dijeran... Bueno, esta chica me caso. Ah, ¿hay algún interés en la escuela? Ah, ninguna chica con vos me caso. ¿Hubo propuesto? No, no hubo propuesto. Además, piénsalo en el nombre ya. Esposa y esposo, ¿sabes? No, pero el hecho de que no lo hayan pensado te marca algo. Te marca de que la clave cambia. O sea, en otra época, vos mirabas a una chica y decías, con esta me caso. Ahora, con esta chica me gustaría estar un tiempo, capaz. Y ahora usted va... No, no, yo creo que para mí la clave está en el nombre. O sea, esposa... ¿Le habrán propuesto? Sí, un montón de veces. ¿Un montón de veces? No, no, mentira, no, nunca. Por suerte, porque no me quiero casar, pero... ¿Se casaría o no? No, por ahora no. ¿Te casarías conmigo? No, tampoco. ¿Perdón? Para que no. Pero lo que yo quería decir es que para mí... Chicos, mi nombre... No, no tengo. No tiene nombre ideal. No existe el nombre ideal. Su paciente ideal porque va a ser psicóloga. Sí, paciente ideal como superior. Y uno tranquilito. Tranquilito. Luisa, claro, como Luisa, paciente ideal. Yo no diría... No, no porque es también lo que dicen que uno se la juega toda, ¿no? Si se casa. Yo creo que uno, si realmente ama a esa persona, se la juega todos los días. Es así. Y es como por ahí también un papeleo. Obviamente que es una manera de llevar a cabo una ceremonia, la luna de miel y todo lo que conlleva, ¿no? Pero el casamiento es una costumbre que por ahí es, diría yo, ¿eh? Anticuada. ¿Qué sé yo? El problema es que hoy no hay proyección. En general, más allá del casamiento. Se vive el día a día, ¿por qué tenés que proyección en las parejas? Porque en algunos casos no se casen, viven juntos, bien. Conviven. Yo creo que, por ejemplo, ahí creo que habría matrimonio. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, si no te casás por miedo al divorcio, porque decís... Ay, después me quedo. Me va a sacar la mitad de todo. Sí, yo creo que ahí no hay amor. Si no te casás por miedo al divorcio. Si vas pensando eso, vas en el horno. Yo creo que por eso, porque si te casás, no le tenés miedo al divorcio, bueno, es porque es la más... O sea, digo, pueden vivir juntos todo y ya no... Ya creo también que, por ejemplo, lo del contrato también hay que ver a qué se refieren con casamiento. Porque matrimonio y todo eso, por ejemplo. Yo creo que si dos personas viven juntas por mucho tiempo, ya puede ser un matrimonio eso. ¿Tiene que ver eso también de que, bueno, no me animo a casarme porque todavía no estoy económicamente firme como para bancar un matrimonio? ¿Puedo pasar por ahí? A ver. Yo, decía Lucas, que no hay que... no casarse por miedo al divorcio. Porque si uno va a pensar, bueno, no me caso por miedo al divorcio, nunca te vas a casar. Si uno lo siente y quiere y ama a la otra persona, si tiene ganas también, obviamente se va a querer casar. Y sí, puede casarse. Pero eso no significa que la va a dejar de amar, qué sé yo, después del casamiento o porque se va a sentir atada a esa persona. Porque amarla, la va a amar desde el principio hasta que, bueno, si llega a pasar un divorcio, un desacuerdo, se van a divorciar. Pero no por miedo al divorcio, no va a casarse. ¿Querés casarte conmigo? Sí, quiere casar con todos. Un poco de selección. Sí, acá, a ver. Todo el mundo le dice, señor, primero. ¿Wisa necesitabas esposa, no? ¿Qué? Con todo respeto. Una esposa sí necesita, Wisa. Con todo respeto. Con todo respeto. No, no, señor. ¿Querés casarte conmigo? Vení. Vamos. Ahí ya se vio un mapa. Ahí se vio un problema. No, después mi novia me manda. ¿Cómo? Después mi novia me manda. O sea, lo arreglábamos. Esto es una cuestión de contratos. Papito. Bueno, yo creo que... Sí, a ver, dígame. Creo que si lo toman el casamiento como una demuestra de amor, el amor en una pareja se tiene que demostrar todos los días, porque si no, no tiene sentido. Sabemos que son dos cosas diferentes. El casamiento y obviamente que te casás por amor, que sería la idea, ¿no? Porque tenés que firmar algo porque tiene que ver el amor, sino porque querés a la otra persona y la que le querés brindar algo. Igual vuelvo a recalcar los de los derechos. De hecho, toda la lucha por el matrimonio igualitario fue porque, por ejemplo, cuando una de las dos personas de la pareja fallecía, la otra persona no tenía derechos porque no existía el matrimonio. Entonces, digo, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero quiero decir que más allá de una muestra de amor, también tiene que ver con un compromiso con esa persona para lo que tiene que ver con la convivencia, con lo material, con lo que compartimos, ¿no? Yo puedo decir algo, Guayana. Para que tenga la segunda arriba. Bueno, antes de casarse, tiene que haber amor y todo eso, ya es obvio, lo tenés que querer. Ya voy con vos, Guayana. Pero tenés que pensar en el futuro, digamos, primero, ¿no? Antes de casarse, tener... Por eso es de lo que va, a lo mejor no estás seguro económicamente como para brindar, ¿no? Claro, ese es el problema. Pero ¿por qué brindar? Pero estamos ganando tanto en función a la plata, suena como algo... Pero no sé cuántos chicos se animarían a casarse sin... porque sí. Pero igual, ¿por qué siempre hay que mirar al futuro? Siempre hay que construir a futuro y proyectar. Mirá, me acuerdo... Y sale normal un pequeño detalle mal y se te derrumbó todo y te quedaste sin vida, ¿qué haces? Me acuerdo de un filósofo francés... Pero por qué te quedas sin vida, no te quedas sin vida, cuando algo existe el divorcio. Escuchá. Así como... pero te puedes divorciar. Así como arrancaste una relación, decidiste casarse, el día que decís, bueno, listo, esto basta... Pero a veces no es una pareja sola, a veces también es una pareja que tiene hijos... Y bueno, para eso sirve el papel, para que después te hagas cargo. Pero si después te llegaste, por ejemplo, a divorciar, por ahí que también incluso... No es que digo que en todos los casos, pero en muchos casos por ahí fue porque te casaste con falta de madurez. Entonces, ¿por qué no pudiste ver las cosas claras? No pudiste ver que realmente esa persona era para vos. ¿Dónde estás? No, porque hay mucha gente que incluso no se toma en serio el matrimonio y se casa por impulso. Porque hay mucha gente que, qué sé yo, dice, bueno, me quiero casar porque sí. Y no, es una cosa que hay que tomarse en serio realmente. Yo quería decir algo, ahora hablando en serio. Hay un tipo, un filósofo francés, se llama Alain Badiou, que dice que el amor es lo único, una de las pocas cosas que tiene el hombre que puede preservar de las instituciones, del Estado, de las leyes, que puede mantenerlo por fuera de eso. Yo digo, ¿por qué no aprovechar que existe eso y evitar todas las instituciones? Sí, a ver, tribuna, no me quiero aburrir. A ver, tribuna. Yo creo que hay que vivir el hoy con tu pareja. Y que si empiezas en el futuro es como que estás tirando algo al aire, porque no sabés qué va a pasar en el futuro. O sea, si vos querés estar con tu pareja, tenés que quererla todos los días y ser diferente todos los días con vos mismo, pero igual de quererla siempre a ella. ¡Fuerte el aplauso, señores! Gracias. Gracias.